Buenas tardes, mi nombre es Jason Sui, soy facultista y contrafacultista de La OSLA. Hoy me gustaría compartir un extracto del tercer movimiento de la obra La Ascensión de Oliver Macien. En ese extracto que voy a tocar, son los dos últimos minutos de la tercera meditación nombrado, hallelujah en la trompeta, hallelujah en el símbolo, y esos dos minutos sirven como un puente musical para la música anteriormente que fue de la tierra, y ese puente sirve como la ascensión de Cristo hacia el cielo, donde el cuarto movimiento del plegaria de Cristo ascendiendo hacia su Padre, donde la música cambia, ya es más celestial, la música ya no es tan densa, ya no es tan de la tierra, es más eterial, pues, etero. Bueno, les invito a escuchar la obra, porque aunque es moderna del siglo XX, a veces, pero oídos que no están entrenados, a lo mejor es difícil escuchar, pero vale la pena para el cuarto meditación, la plegaria de Cristo ascendiendo hacia su Padre, porque la música es bastante lujosa, no hay otras palabras, a veces no hay palabras para explicar lo que sentimos cuando escuchamos esas cosas, pero yo sé cuando yo siento mal, o hay cosas extrañas pasando en el mundo, me gustaría escuchar esos momentos tan bastante lujosos en la historia de música, porque se cambia la mentalidad de uno. Les invito a escuchar la obra, hay dos versiones, uno para orquesta, que es lo original, y luego un año después, en 1934, más bien hizo un arreglo para órgano. Les invito a escuchar ambos, porque ambos son hermosos. Disfruten, por favor. Sí,30 mil. Sí,30 mil. Sí,30 mil.